El espacio de club de programación de videojuegos es una iniciativa que se hace en el marco del proyecto 40x40 y es un espacio que se abre para trabajar con los estudiantes los días sábados, ellos llegan en la mañana y trabajamos en torno a la programación pero orientada a los videojuegos. Los videojuegos como un desencadenante que les llama la atención, que los motiva y pues les permite abordar diversas experiencias y diversos aprendizajes, no solamente en la programación, teniendo en cuenta que la programación no solamente nos ayuda a programar un computador sino nos enseña muchas habilidades en cuanto al tipo de pensamiento, la abstracción, la resolución de problemas, hasta la misma forma en que afronta uno los resultados de un problema desarrollado y cómo llegar a cumplir los objetivos. Este espacio se trabaja con estudiantes de ciclo 4 y inicialmente se trabaja en programas como Scratch, como Pod, con Arduino, se desarrollan las imágenes en pixel art y pues a medida que vamos trabajando se van articulando otras herramientas que encontramos a disposición. Bienvenidos y ahí en este momento vamos a mostrar un poco lo que trabajamos los días sábados. ¿De qué curso es Deiner? 8 a 5 de la jornada de tarde. Bueno, bueno. ¿Y qué está haciendo Deiner? Pues acá estoy creando un personaje con píxeles que cada cuadrito representa un pincel. Esta es una herramienta para el club para poder crear el videojuego y el personaje. ¿Qué usted quiere? Ah, bueno. ¿Y se demora mucho haciendo cada personaje? Pues no tanto, uno de pronto se le pone un peño y eso. ¿Y qué más oye hoy? ¿Va a mostrar su juego? Sí, señor. Listo. Es mi primer juego en Scratch. La rana hace que se coma las frutas y entre demás que se coma las frutas va creciendo. Cuando primo bandera verde vuelve al reinicio. Ok. Cada objeto trae sus comandos. Camilo Ruiz. Ah, bueno. ¿Y de qué curso es usted Camilo? De N4. Listo, mano. ¿Y qué nos va a mostrar? Un jueguito basado en un juego muy famoso de celular. Sí. Se va a hacer la programación de Fluffy. Se basa en la puntuación, la gravedad y la diferente creación de variables que se basan en el juego de Scratch. ¿Y qué variables creó? Cuéntenos las variables que creó para el juego. Lo que son obstáculos, gravedad y la puntuación. Los obstáculos se basan en acá en los obstáculos. Se basa, digamos, acá comenzamos el juego. Acá comenzamos. Y si aquí perdemos, si lo toca, acá el trap ya ha perdido. No, no. José Efeños. ¿Y de qué curso es José? Es el 9 de la tarde del Instituto de Técnico y Nuestro Pilar. Ah, bueno José. ¿Y entonces nos va a mostrar aquí algo o qué? Aquí estamos haciendo el programa del Mega Man. Este programa está constituido por varios subprogramas que ayudan al desarrollo del juego. Este, por ejemplo, este bloque define para correr, este para cambiar los disfraces cuando corre, este cuando está en el aire y otros que también ayudan con el disfrace estático y el cambio de disfraces. Ah, bueno. Muéstranos cómo se mueve el personaje. El personaje se mueve con las flechas así. Ah, qué bien. ¿Y ese? También salto. ¿Y cuál es el que hace que corra hacia un lado y al otro? Este bloque aquí. Estos bloques aquí que se llaman también los subprogramas, ayudan a regular la velocidad, cambiar X en el plano cartesiano, se maneja esto. Si quiero reducirla la puedo reducir a menos 3 y también a la derecha para hacer un equilibrio la puedo reducir a 3 y puede ver que el personaje corre más despacio. Ah, no. Muy bien. ¿Has visto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!